¡Hola! ¡Bienvenidos a los diarios de Gordon! ¡Otra vez! Douglas está cansado. Hola, buenos días. Quería grabar un poco de este campo de girasoles. Ya están a punto de estar listos para la cosecha, creo. Pero yo no sé, nunca he visto la cosecha. No sé cómo se hace y con qué máquina. Supongo que con lo que usan para cosechar la cebada y el trigo. No sé, pero ya están muy tristes, ¿verdad? Todos doblados y secos y con lo bonitos que eran. Pero bueno, ese es el ciclo de la vida, ¿no? Esos son viejos. Así acabamos nosotros, ¿no? Empezamos como bebés y luego tenemos nuestro momento de gloria y luego, poco a poco, vamos muriendo, ¿no? Pero bueno, y luego volvemos. Bueno, en mi mundo volvemos otra vez a vivir de nuevo porque yo creo en la... ¿cómo se llama? Cuando vuelves y a otra vida. La reencarnación. Reencarnación, sí. Es lo que creo. ¿Vale? Muy bien. Mira. Es un campo grande, ¿eh? Y es la última cosecha de este año. Siempre es la última. No hay más. Y en... A ver, en noviembre... No, a finales de septiembre, principios de noviembre, empiezan a sembrar. Y ya tienen los campos ya listos para sembrar el trigo y todo eso. ¿Sí? Mira las vistas que tengo. Montañas, 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 cielo azul y campo. Vale, vamos a seguir. Hola, buenos días. Mirando esta caseta me hace pensar en ese hombre. No sé de dónde era ni su nombre. Pero era un hombre famoso que hablaba de casas y decía Who would live in a house like this? Algo así. Y luego empezó a hacer salsas para pasta. ¿Cómo se llamaba él? Vale. Bueno, aquí estamos. Estamos en una senda. Para allá, mesones. ¿Vale? Y para allá, cubillo. El cubillo. Lo que pasa en España, o en esta parte por lo menos, Si quieres, tú puedes ir a cualquier pueblo en la zona sin tocar la carretera. Porque hay caminos en el campo para los agricultores, supongo, ¿no? Pero no tienes que ir en la carretera. Entonces, yo puedo en mi bici de montaña, Yo puedo ir a todos los pueblos con Douglas, sin problema. No tengo que ir en la carretera. Las carreteras por aquí no son muy concurridas. No hay mucho tráfico, especialmente los domingos. Pero en el campo es aún más seguro, ¿no? Vale, quiero hablaros de lo que hemos estado haciendo. Acabamos de terminar o finalizar la semana de inmersión Con el grupo, un grupo fenomenal esta vez. A ver, una persona de Canadá. Una persona de los Estados Unidos, de Massachusetts. Massachusetts. Sí. Que es una canción de los Bee Gees también, ¿no? Y una persona polaca. Pero vive en Inglaterra, pero es polaco. Una y otras personas de Inglaterra. Y una persona de Irlanda. Y una persona de Holanda. Entonces, fue fenomenal. Aquí viene alguien en la bici. Entonces, voy a coger a Douglas. Vale. Sí, entonces, ha sido una... De verdad, un curso internacional. Y hemos tenido a mucha gente de los Estados Unidos, de Canadá. Han venido muchas millas para asistir a un curso nuestro. Y lo tomo como un cumplido. Porque, ¿sabes? Hay muchos cursos en todo el mundo. En todo el mundo de habla hispana. Y hay cursos mucho más baratos en América Latina. Pero la gente viene a España a vernos desde muy lejos. Y me gusta mucho. ¿Sí? Bueno, esta semana, la semana que viene, mañana... Bueno, hoy, de hecho, vamos a bajar a los hoteles. Y esta semana tenemos a 17 personas en el grupo. Ahora, vamos a tener dos grupos en vez de un grupo. Porque tenemos... En la academia tenemos dos aulas. Y hemos pensado, vale, en vez de tener muchas semanas de un grupo, vamos a tener menos semanas de dos grupos. Entonces, esta es la primera semana con dos grupos. Vamos a ver lo que pasa. Pero, otra vez, tenemos gente de todo el mundo de habla inglesa. Pero, bueno, entonces, ayer yo necesitaba un día de descanso. Porque, como dicen aquí, tela. El curso, tela. Tela significa que cansa. Cansa mucho. Y el viernes yo estaba destrozado. Destrozado, mentalmente. Y tuve que ir a la cama, echarme una siesta y luego irme a la cama muy temprano. Ayer yo pasé el día derribando el muro en frente de la casa. Porque está en un estado terrible. Y tengo que... A ver, ¿cuál es el verbo, otra vez? El verbo que dice Francisco... ¡Foscar! ¡Enfoscar! Es lo que dice Francisco. ¡Cordon! ¡Vamos a enfoscar el muro! Lo que dice, enfoscar es poner cemento con arena, una mezcla, en el muro. Primero y luego vamos a poner como una fachada de piedra. Piedra blanca, algo así. Tengo que buscarlo. Lo voy a intentar yo. Voy a intentar hacerlo yo. Pero... Vamos a ver. Espero que... Espero que pueda... Espero hacer... Poder, perdóname. Espero poder hacerlo yo. Pero... Es la primera vez. Afortunadamente en YouTube, YouTube, hay muchas tutorías de eso. Entonces tú pones enfoscar un muro y salen muchos vídeos y la gente te ayuda. Y eso es muy bueno. A mí me encanta YouTube ahora. Porque es como el nuevo camino. Que es... Antes era... Gano yo, pierdes tú. ¿Sí? En los ochenta. Ahora estamos en... Gano yo, ganas tú. Te ayudo yo, me ayudas tú. Y a eso me encanta. Me encanta. Es... Es... Es como debería ser, ¿no? El mundo. ¿Sí? Solamente tenemos que dejar de matar a muchas personas. Nosotros no. Los gobiernos. Y el mundo... Y alimentar a la gente con... Sin comida. Y el mundo va a ser bonito. Y deja de... De envenenar a la gente con... Mucha... Muchos químicos. Y... Y deja de... Tenemos que hacer muchas cosas. Para que sea... El mundo sea perfecto. Pero... Es bonito. Y la gente es muy bonita. En mi opinión. Y ahora... Me están atacando... Mogollón de moscas. Ya es la temporada de las moscas malas. Las moscas... Pesadas. Y me están... Están en todas partes. Pero solamente la piel. Nunca... Nunca se posan... En... La tela. Solamente la piel. En mis piernas. Me molestan. ¡Waah! Mogollón. Entonces voy a ir... Por este camino... Hacia... Cubillo. Pero no voy a Cubillo porque está lejos. Vale. Entonces nos vemos. Hasta luego. Hola otra vez. Bueno. Yo dije que no íbamos a ir a... A... El Cubillo. Que es el pueblo detrás de mí. Pero... El camino nos ha llevado allí. No vamos a entrar en... En el pueblo. Habéis visto este pueblo en otros vídeos. Pero nunca desde este ángulo. Es la parte de atrás del pueblo. Y... Claro. El pueblo... Sobrevive gracias a la agricultura. ¿Vale? Como todos los pueblos. De por aquí. Por eso... No hay tanta gente en los pueblos. Antes... Eh... Vivía mucha gente en los pueblos. ¿Por qué? Porque durante la... La cosecha... Tenían que trabajar en... En los campos. Mucha gente. Pero ahora ya tienen tractores. Tienen... Maquinaria. Y no es necesario... Que... Que haya tanta gente. Por eso no hay trabajo. En los pueblos no hay trabajo. Porque el trabajo era de... De trabajar en el campo. Y ahora... La gente que vive en el pueblo... O... Tienen que viajar... A Guadalajara... O... Otro lugar más grande. O... Es... Gente jubilada. Normalmente la gente vuelve. Se va... A buscar trabajo... Y a vivir en otros sitios. Y luego... Cuando se jubilan... Vuelven. Entonces... Escucha ya. Es la hora de la misa. Suena la campana. Entonces... Vamos a ir ahora... Por este camino. Ahí Douglas. Otra vez. Vamos a volver a casa ahora. Pero... Cuando digo volver a casa... Ya tenemos como media hora de viaje. Entonces... Nos vemos. A ver si... Vemos algo de interés. Más. Hasta luego. Bueno. Ya. Vemos lo que usan para... Lo que usan para cosechar. Que... Algo muy extraño. Y... Están a punto de... De hacerlo. Porque este vehículo no estaba. Esta mañana. Porque... Grabamos esto. Entonces van a empezar pronto. He visto un coche. Irse. Obviamente con el agricultor. Pero van a empezar hoy. Entonces mañana no habrá. No sé si usan... Si usan la planta o solamente las semillas. No sé. Para sacar aceite. El aceite viene solamente de... De... De las semillas o viene también de la planta. No sé. Bueno. Entonces ya. Hemos visto lo que usan. Es un combined arbustor. War. Get off my land. Vale. Pa' casa. Y eso es todo. Gracias por haber estado conmigo. Y nos vemos en el próximo diario. Hasta luego chicos. Hasta luego. Chau. 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 Chau.